Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con nuestro ecosistema. Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con nuestro ecosistema. Planeta Vital, con Marisela Valero, en Twitter e Instagram, tomando fotos a los animalitos o a la flora que veas. Nosotros te la identificamos y te explicamos un poquito de psicología y biología. Con el proyecto Con Quien Compartes la UCB queremos empoderar al UCB a través del conocimiento de la flora y su fauna para que aprenda a tener un sentido de pertenencia por ese patrimonio mundial de la humanidad, que es mucho más que un patrimonio. Es una isla verde en medio de toda la ciudad. Con Quien Compartes la UCB.